Efraín Velázquez, presidente del Consejo de Economía Nacional, considera que el gobierno debe tomar medidas urgentes ante la caída de los precios del petróleo. Liz Flores nos tiene el reporte. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarnos siempre. Estamos en la sede del diario Últimas Noticias porque aquí se está desarrollando el foro sobre perspectivas económicas y políticas 2015. Aquí participan empresarios, analistas y economistas quienes están presentando algunas recomendaciones concretas, como en el caso del presidente del Consejo de Economía Nacional, quien fue el primero en intervenir, quien sugirió aplicar algunas medidas para superar los desequilibrios ocasionados por la caída del precio del petróleo. Hay que darle liquidez a los reservas internacionales. Tenemos que tener una posición líquida más importante para poder financiar importaciones y para poder hacer que se genere oferta de bienes y servicios internamente. El tema de los trámites de ayer es muy importante, porque es que se reducen los trámites para importaciones, pero necesitan la liquidez y los reservas para poder financiar eso. El otro tema que es fundamental en el muy corto plazo, que es un tema que lo están oyendo ustedes con el caso de una operación de crédito positivo, es que el deboctante no tiene que ser más importante en el corto plazo. Jorge Roy, presidente de Fede Cámara, durante su intervención dijo que es necesario hacer un cambio de modelo, no por razones políticas, sino para darle racionalidad a la economía. Señores, las colas son producto de los controles. Ningún país del planeta donde tú pongas controles puede funcionar. Usted mañana, en Alemania, que es la economía más fuerte del planeta, le pone controles de precios, controles de ventas, controles de costos, y usted más temprano que tarde va a ver colas. Las colas son inherentes a los controles. Mientras tú tratas de controlar la economía creyendo que tú puedes definir quién compra, qué precio compra, cómo le venden, y tú empiezas a poner los controles exagerados, como está viendo este gobierno, ustedes van a encontrar lamentablemente que los productos empiezan a desaparecer de los anaqueles, porque a nadie, como dice la propaganda oficial, le gusta vender por debajo del precio. Qué bueno que el gobierno haya sacado estas propagandas de la gasolina, porque nos enseñan que aquel que vende una arepa y que le cuesta hacerle cinco, no la quiere vender entre ellos. O sea, aparecen unas propagandas con las cuales estamos totalmente de acuerdo nosotros, pero es que lo mismo pasa con el bollo, con la pasta, con el bollo. Carlos Farías, diputado de la Asamblea Nacional, dijo que en el país no se puede ocultar que existe contrabando de extracción y acaparamiento. Nosotros estamos absolutamente seguros, y lo hemos demostrado, que hay fuerzas económicas y políticas nacionales y extranjeras que buscan desestabilizar económicamente al país. Y esa desestabilización tiene su reflejo en problemas de desabastecimiento e inflación. A esta hora continúa desarrollándose el foro con la participación del diputado Alfonso Marquina. Es importante decirles que los diferentes ponentes que han intervenido en la mañana de hoy han destacado la importancia de que exista un diálogo nacional para superar los problemas que enfrenta Venezuela. Desde la Urbina, Liz Flores, Noticiero Benevisión.